Pablo Cruz, primero un saludo, colega, y vamos a ver, es lo que tú dices es lo que llamamos la historia oficial, es decir, los Estados han generado la historia oficial, han puesto siempre una gran atención a controlar el discurso que los docentes emplean en la docencia, sobre todo en enseñanza media de lo que es la historia de las naciones respectivas. Y ahí es donde es muy importante que la comunidad de historiadores asuma el concepto de identidad para no dejar a las clases dominantes de cada momento, digamos, el monopolio de la historia oficial. Debemos hacer en ese sentido historiografía crítica, pero hasta ahora si no lo podíamos hacer tan claramente es porque nos colocábamos en un nivel subalterno, es decir, por parte del Estado tiene muy claro que lo que les interesa es la historia de México, la historia de España, la historia de Bolivia, en los viejos tiempos, en los actuales, con que se está planteando de otra manera. Y nosotros, a la hora de hacer historiografía y de investigar la historia, la investigamos no de una manera total desde el punto de vista de la identidad, sino de una manera fragmentaria. Hacemos historia económica, hacemos historia política, hacemos, en fin, incluso historia de las mentalidades. Hay que hacer historia global e historia identitaria para poder enfrentar a la historia oficial una historia que tenga más base popular y una historia que tenga más base científica porque, naturalmente, estamos hartos de la manipulación que se ejerza, que se puede ejercer desde los poderes del Estado para llevar el asco de la historia a sus arreglos. Ángel, esperamos a que nos traigas más noticias. Sí, 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 estamos acá, bueno, tenemos aquí, aquí, acá, por ejemplo, hay una pregunta en particular, por ejemplo, de Ada Marina, Lara Mesa, que pregunta, ¿no?, a qué se refiere cuando habla de un gobierno global. Lo he leído en su blog y ahora lo escucho. Bien, pues, yo creo que una anomalía tan grande como que... Eso es la pregunta, profesor. Sí, lo entiendo. A ver, también hay una pregunta de Saúl Seyes, que pregunta, ¿cómo ve el proceso boliviano inmediato? Bien, primero, el gobierno mundial. Yo preparé una conferencia para... Está con el micrófono... Apagado, perdona. Sí, se me apagó, no sé cómo. Bien, perdón. Primero respondo a la pregunta sobre el gobierno mundial. Decía que yo preparé una conferencia para el año pasado, pasado, para un congreso americanista, también celebrado en San Petersburgo, sobre los fines de la historia. Y me encontré que, aparte de los fines desastrosos, de autoritarismo, de terrorismo, etc., de fundamentalismo, que se nos presentan, pues, desde el punto de vista, ya no digo social y progresista, sino incluso humanística, no había muchas perspectivas. Se puede analizar la experiencia del socialismo en el siglo XXI, pero, como sabemos, el balance es de muchos clariscuros, no claroscuros, o sea, habría que verlo. De todas maneras, no ha sido asumido más que una zona de América Latina. Y, entonces, yo creo que la urgencia más importante y a lo que tenemos que sumarnos es a lo que algunos han llamado la necesidad de un parlamento y de un gobierno mundial democrático. Porque es una anomalía de que en un mundo donde la democracia se está extendiendo tanto, el gobierno del mundo está en manos de un... la gobernanza del mundo está en manos de un gobierno oculto, de multinacionales y organismos que nadie ha elegido. Lo lógico sería extender las elecciones y la creación de gobiernos de base democrática al mundo entero. Y eso, si no se hace, es por el hábito ya que tenemos de circunscribir a nuestra acción social, política, incluso cultural y académica al ámbito estatal y dejar el ámbito del mundo a unas entidades como son las multinacionales que solo buscan su provecho económico inmediato y para ello han creado una serie de organismos que impiden que la ONU juegue papel alguno en la sociedad actual, mundial, y que sin embargo está el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Comercio Mundial, el G7, el G20, etc. ahí gobernando el mundo, sobre todo para la economía, para lo que a ellos les interesa, y dejando el resto de los temas que nos preocupan, como ahora pasa con el tema sanitario por la cuestión de la pandemia, pues al albur, a que los estados hagan lo que puedan. Es necesario un gobierno mundial democrático y de alguna manera a lo largo de este siglo en algún momento se impondrá, siempre y cuando las crisis a las que nos lleve la falta de gobernanza actual sean de tal envergadura que obligue a los estados a ponerse de acuerdo y convocar a través de acuerdos entre estados o de la propia ONU unas elecciones democráticas globales. Digo que solo van a actuar por la vía de la urgencia y ahora ya hemos visto, sobre todo lo estamos sintiendo especialmente en Europa, que a consecuencia de la urgencia que supuso la pandemia y los millones de muertos y de contagiados, pues estamos ahora volviendo a Keynes y dejando arrinconado el neoliberalismo sabiendo de que hay que invertir en la sociedad, porque incluso para el propio capitalista si se queda sin sociedad y si la gente muere y enferma, pues tampoco hay beneficio. Por esa vía llegaremos en algún momento a un gobierno mundial democrático. Esta situación no se puede sostener, que la democracia a nivel de un país determinado funcione más o menos bien, pero que no funcione desde el punto de vista de la gobernación del mundo, un mundo que cada vez está más interconectado y solo falta que en este momento que a la globalización de las comunicaciones y de la sociedad y de la economía le siga una globalización política. Después, sobre lo inmediato en Bolivia, bueno, pues Bolivia ha sido una sorpresa muy agradable para los progresistas de todo el mundo, yo creo que según todas las encuestas los historiadores, por lo menos en España, en las universidades, somos en nuestra gran mayoría de centro-izquierda, yo más a la izquierda que de centro, pero otros, bueno, quizás también más hacia el centro, hacia la izquierda, pero siempre con una visión progresista. Yo me pregunto siempre cómo un historiador no puede ser progresista, porque en general las ciencias sociales y la historia tal como se ha entendido a partir de análisis del marxismo no se puede entender sin la idea de progreso. La historia como disciplina no tiene futuro más que solamente refugiarnos en los despachos y en los archivos, sino es con una idea de progreso. Y desde el punto de vista de la idea de progreso, lo que ha pasado en Bolivia de un golpe de Estado, vosotros le llamáis, que generó un gobierno que vosotros le llamáis un gobierno de facto a unas elecciones democráticas donde volvieron a ganar los que habían sido derrocados por presiones militares y de otro tipo, pues es una nota de esperanza, no solo para Bolivia, para América Latina, sino para el mundo, porque en el caso de Venezuela esa no es la situación ni siquiera del Ecuador. Por lo tanto, quiere decir que como dicen los partidos políticos que salieron de movimientos indignados en España, lo que ha pasado últimamente en Bolivia viene a decir que sí se puede. Entonces, la verdad, es una nota de esperanza y desde aquí mi felicitación a todos los que han sabido trazar una estrategia para no dejarse enmarañar por el golpe militar y confiando siempre en la democracia y en esa mayoría social que al final le dio al partido más, una mayoría mayor que la que tenía anteriormente. Por lo tanto, enhorabuena y una nota de esperanza para el futuro de América Latina. Gracias, profesor. A ver, antes de dar paso a Mamel que le quiere saludar. Vamos, nos siguen mandando saludos desde México, desde Perú, desde Paraguay, también desde Honduras. Bueno, acá hay una pregunta de Virgilio Rodríguez. ¿Plantea usted organismos supranacionales en términos políticos donde los estados en América Latina tendrían que integrarse? Esa es la pregunta de Virgilio, ¿no? Bueno, en América Latina ha habido ya un intento, ¿no? En América del Sur. El problema de los organismos regionales que se están creando es que empiezan por la economía, ¿no? También pasó lo mismo en Europa, ¿no? En Europa se ha empezado por la economía, por unificar el mercado y, pues, les ha sido muy difícil crear una Europa política unida y una Europa social. De hecho, tenemos un parlamento europeo pero con pocas atribuciones y una comisión europea también con pocas atribuciones. Por lo tanto, la experiencia europea debería servir de ejemplo para otros intentos de integración regional porque si se empieza por la economía puede suceder que no se vaya más allá de la unificación económica, ¿no? Y lo que necesitamos son fenómenos de integración que sean no solo económicos sino también políticos y sociales y culturales, ¿no? y eso es lo que falta pero la historia inmediata es extraordinariamente dura, ¿no? Y Europa se ha visto muy castigada en su papel en el mundo, etcétera, por no haber sabido completar la unión económica con una unión política y una unión social. Yo es la primera vez que veo una historia social. Los indignados decían nunca más una historia de los mercaderes. Bueno, ahora con el plan para la recuperación económica que sigue a la pandemia pues es la primera vez que vemos pues eso un plan social para el conjunto de toda Europa. La necesidad histórica nos lleva en esa dirección pero claro se ve que cada región del mundo tiene que hacer su propia experiencia y quienes mandan son los que las grandes empresas y los gobiernos al servicio de las grandes empresas y empiezan por la unidad de mercado pero bueno si eso es la realidad pues habrá que aceptarla por principio de realidad pero hay que ir más allá hay que generar parlamentos de tipo regional y gobiernos de tipo regional efectivos y de ahí pasar a parlamentos y gobiernos de tipo mundial efectivo no quedarse ahí con esa ONU que prácticamente actúa como una ONG nada más porque tampoco le han dejado ser mucho más que eso me pregunto el mundo con tantas amenazas no solo de tipo pandémico sino de tipo ecológico social económico etcétera puede aguantar mucho más sin un gobierno como es debido claro naturalmente que rinda al conjunto de la población cuentas al conjunto de la población no solamente a las grandes empresas y los grandes poderes que hasta ahora están decidiendo la política mundial hola Manuel te veo ahí sí ¿cómo estás? Carlos ¿cómo estás? seguro que estáis vosotros mejor que nosotros porque aquí llueve bastante no, no, no llevamos dos días de como bien como bien sabes el ambiente de lluvias también pues ya veis y estamos también con unas tormentas tremendas pero bueno que llueva que por aquí hace falta oye te quería agradecer el haber aceptado la clausura de este congreso del congreso que como estabas diciendo tú sorprendente o novedoso o inesperado de la asociación de historiadores latinoamericanos y qué mejor que tú para clausurar este congreso muchísimas gracias por la aceptación y como estabas planteando efectivamente yo recuerdo que por lo menos fuiste uno de los pioneros de hace ya que ha sido no sé si dos décadas de crear historia-debate y que esos coloquios esos congresos unos ritmos también muy acelerados pues entre otras cosas aún no dos historiografías separadas muchas veces por un grandísimo océano como son las latinoamericanas la europea y la europea y esas historias-debate que siguen me parece que fue y que es un foro tremendo para conocernos para debatir y para en este caso proseguir la tarea histórica muchísimas gracias Carlos por aquello por esto y ahora por clausurar este congreso bueno gracias a ti esperamos hacer el quinto congreso internacional de historia-debate en el año 22 porque en el 21 ya es que es cuando le tocaba es imposible por la pandemia y que podáis estar pues Ángel tú y otros que estáis oyendo allí presentes seguimos con la idea de hacerlo presencial aunque tenga una parte digital un poco por la tradición que supone porque los hacemos cada año sacoveo y como una peregrinación académica Santiago de Compostela y claro eso tiene que tener su parte presencial ¿no? entre otras cosas porque si no no los financia y porque la peregrinación a Santiago hasta ahora hay que hacerla a pie o en bicicleta o a caballo entonces de alguna manera tampoco queremos en historia-debate perder el pie en lo que ha sido durante tantos años nuestra actividad presencial aunque en los últimos 10 años en su mayor parte pues también toda como ya vosotros sabéis y estáis y estáis haciendo ahora nuestra actividad pues está en internet No, simplemente agradecer Josué está sin micrófono así que ah, ya está bien bueno, dale Josué entonces Ah, pues agradecer al profesor Carlos Barros también por la oportunidad de estar en uno de los congresos en Santiago y fue una experiencia de verdad muy gratificante de pronto si hay un tiempo para comentar algo acerca de este momento de la superposición de crisis crisis económica crisis sanitaria que en algunos países está viniendo con una crisis social y un descrédito incluso hacia la democracia entonces escuchar las palabras del profesor Carlos frente a esas palabras esperanzadoras son es importante aquí en Colombia la situación no está nada bien desde hace tiempo y y lo que uno en este territorio a veces adivina es un fortalecimiento de los autoritarismos también entonces efectivamente el caso boliviano es una luz de esperanza aquí aquí en medio de un proceso de paz incompleto y que cada vez está intentando destruir desde el mismo gobierno actual la situación y en las esperanzas es difícil mantener una esperanza en este momento bueno mira pero con todo quizá no hemos valorado porque no ha habido tiempo suficientemente la caída de Trump perdón de Trump de Trump decimos en España de Trump en el último viaje mío a Cuba decían ellos Trump bueno pues Trump Trump pues la caída de Trump también es motivo de esperanza si el autoritarismo que está creciendo en el mundo si no ha implantado en los Estados Unidos es un peligro mundial como se ha visto ha creado muchos problemas en Estados Unidos pero también en el resto del mundo y que haya caído y no ha sido fácil pues es también otro motivo de esperanza de que la democracia es la opción de futuro yo creo que la gran sabiduría del MAS en Bolivia es a pesar de vivir una historia en América Latina y en unos países donde la democracia está poco valorada y con razón porque inmediatamente si no tienes la mayoría pues das un golpe de Estado que es lo que lo que está pasando constantemente y eso es la historia de América Latina entonces eso genera una gran desconfianza a la democracia pero vivimos con la globalización que tiene sus cosas buenas vivimos una época donde la democracia se extiende y hoy los golpes no acaban de consolidarse igual pasó en Bolivia no acaban de consolidarse entonces hay que poner toda la confianza en la democracia porque hoy una mayoría social puede transformarse en una mayoría parlamentaria a pesar de los errores como en el caso de Venezuela y en menor medida en Ecuador a pesar incluso en la propia Bolivia a pesar de los errores si se apuesta fuerte por la democracia con una mayoría social concienciada políticamente se puede incluso habiendo perdido el gobierno volver al gobierno y llevar hasta el final un programa de transformación social entonces lo de Bolivia es importante y lo de Estados Unidos también porque claro con Trump al frente del país más poderoso de momento por poco tiempo porque pronto China le va a alcanzar a los Estados Unidos y no le ha alcanzado más pues realmente era todo más difícil la clave es confiar en la democracia y luchar por una democracia limpia donde la mayoría social concienzada se transforme en una mayoría parlamentaria y nombre un gobierno que pueda hacer transformaciones sociales y la buena noticia última es el resultado de las elecciones en Bolivia y el resultado de las elecciones en los Estados Unidos de América y eso no quiere decir que no haya más momentos de retroceso en el futuro y que haya que volver a avanzar pero no queda otra con todo los que hemos vivido los 60 y los 70 los que somos de esa generación es que nunca se ha avanzado tanto como en el siglo este en el que estamos en América Latina pero en España también ahora tenemos un gobierno de izquierdas que es el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la transición a la democracia o sea que estamos viviendo momentos interesantes y eso para muchos que tenían otro tipo de ideas en la izquierda claro solo se explica porque una democracia bien utilizada puede dar lugar a un gobierno que transforme las cosas no digo que sea la revolución purificadora esa así idealista con la que se soñó y que no y que nunca nunca llegó a cojar en ningún sitio sino estoy hablando de transformaciones del día a día que mejoren la vida de la gente con el fondo de nuestro objetivo y a la hora de tener un compromiso de los historiadores para analizar el pasado que otra cosa podemos hacer comprender el presente críticamente ese hijo y ayudar a un futuro más feliz no solo para las clases sociales populares sino para las identidades que en un momento dado pues pueden sentirse oprimidas y son muchas tanto históricamente como hoy en día en todo el mundo no sé si Saúl Saúl o Gabriel la más podría algo ok bueno entonces siga bueno sigue llegando las presentaciones y el agradecimiento por la conveniencia del profesor también nos están saludando desde desde Cuba también nos están saludando desde México nuevamente y bueno acá hay una pregunta yo creo que con esto cerramos profesor es de la compañera no perdón de David Montoya saluda al profesor Carlos Vazos desde España y bueno su pregunta entonces podría profundizar sobre la categoría de condición de producción según su investigación por qué se olvidó bueno esa es la pregunta yo creo bueno yo he vuelto a mis a mis lecturas y a mis escrituras juveniles ya lo decía porque después de la transición a España bueno me dediqué a la historia medieval a la historiografía olvidé mis mis lecturas marxistas y etc y las recuperé y las recuperé ahora y lo que había escrito en su momento sobre el concepto de condiciones de producción ha sido confirmado es decir el volver a los a los orígenes del marxismo tiene esa ventaja de que evitas los resúmenes sobre todo estructuralistas José Fontana decíamos al marxismo ese de catecismo decía de catecismo sobre todo estructuralista y como eso se me preguntó otras veces con motivo de la salida del libro estuve buscando y en el Marta Hanecker que fue donde más marxismo aprendió mucha gente no de mi generación de la que vino inmediatamente después por ejemplo se habla de fuerzas productivas de relaciones de producción de modo de producción de formación social y no del concepto de condiciones de producción que que marxismo lo usaban asiduamente y los marxistas de ese tiempo también incluso el propio Stalin que nos legó un concepto absolutamente objetivista y descriptivista poco dialéctico del término nacional pero él empleaba el concepto de condiciones de producción que después desapareció pero no desapareció del lenguaje marxista desapareció de los trabajos académicos absolutamente porque se pensó que había que beneficiar pues eso unas herramientas de tipo general que explicaran lo que es el capitalismo que la sociedad esté dividida en exportadores y en obreros y en empresarios cuando la realidad política inmediata que es la que analiza Marx y fue lo que me sirvió a mí para llegar a estas conclusiones explica que hay muchas más cosas que dentro de las clases hay fracciones de clases de ayuntamiento ya lo expliqué y que la sociedad no solo se organiza en clases se organiza y en estados sino se organiza también en sociedades nacionales o de tipo comunitario generalmente en sociedades nacionales y Marx utilizaba un concepto como siempre como no dejaron un resumen sistemático de sus conceptos no hicieron ningún manual lo hicieron otros pues etc con otras intenciones y con buenas otras buenas intenciones siempre pues quedó ahí fuera de y claro ahí es donde decía que para estudiar el fenómeno nacional es esencial pues la historia y es esencial el territorio ¿no? ¿y en quién me inspiré yo para prestar atención al concepto de condiciones de producción? pues en un bolchevique ruso judío sionista porque hay históricamente un sionismo izquierdas etc que para estudiar la identidad digamos del pueblo judío a lo largo de la historia utiliza el concepto de condiciones de producción claro murió el pobre murió en el año de la revolución en 1917 por lo tanto en esos años todavía estaba muy fresco acudir a los textos de Marx después acudía más bien a los textos de Lenin y finalmente a los de Stalin para aprender marxismo y para aplicar para utilizar el marxismo como guía de la acción entonces Vorhoff insiste mucho utiliza solamente ese concepto lo explica a su manera yo estudiando después los textos de Marx y Engels creo que se equivocó en algunas cosas pero tenía razón tiene que haber un concepto que explique que la identidad de los pueblos tiene una base material que no es un producto ideológico que a eso estamos muy acostumbrados por ejemplo en España donde son muy fuertes no solo el nacionalismo español que se niega a sí mismo sino los nacionalismos periféricos que no se niegan a sí mismo y entonces parece que es un producto de la ideología o que es un producto del nacionalismo o del Estado contemporáneo cuando realmente la nación siempre tiene en todas las épocas históricas una base material como todos los hechos históricos con algo de complejidad por no decir todos etcétera eso es la gran la gran aportación del marxismo una época donde Engels decía que en la universidad no se hacía historia económica en la historia social se hacía solamente historia ideológica lo hice así casi textualmente etcétera en el año aproximadamente en 1890 91 él murió un poco después entonces en ese sentido ellos aportaron eso la importancia de la economía y de la sociedad en la historia y claro no tiene muy sentido mucho sentido para el marxismo posterior que eso no se aplicara al hecho nacional y que si dijera eso que si teniendo su base real no deja de ser una simplificación en fin exagerada no decir que Marx era internacionalista no le importaba a las naciones claro que le importaba a las naciones decía que el proletariado antes es internacionalista pero antes debe ser nacional si no no puede gobernar conseguir el poder en su propio en su propio país y en algunos casos llegó a decir que que lo nacional tiene que estar antes que los intereses de clase en razón de la estrategia de liberación del proletariado empleando los términos de la época se refería a Polonia y Irlanda en su tiempo antes tiene que estar la liberación de Polonia y la liberación de Irlanda que los propios intereses de clase de los obreros irlandeses y polacos nos ha dejado muchos ejemplos de algo que ya sabíamos que era un investigador digamos que empleaba conceptos de una manera muy flexible que no se regía por ningún criterio apriorístico que todo concepto que utilizara hay que estudiarlo en su obra de una manera evolutiva porque va cambiando el contenido y el uso que le da y que siempre se negó a escribir un manual y cuando algunos franceses lo dijeron en francés dijo que si eso es ser marxista dijo yo no soy marxista y pues el marxismo que nos han vendido después sobre todo a partir de Stalin y el estructuralismo francés pues fue en ese sentido interesante porque permitió que se divulgara mucho el marxismo pero nos capó es decir nos dejó sin esa creatividad que tenían los fundadores con la excepción con muy pocas excepciones quizá la más sobresaliente era de Antonio Granchi en Italia porque estaba en la cárcel y no pudo llegar a él la represión de Stalin si no tampoco hubiera sobrevivido más el pueblo tampoco no sobrevivió mucho con todas las enfermedades que tenía y en la cárcel no solo murió lo dejaron morir bueno queremos agradecer nuevamente al profesor Carlos Valls por haber aceptado la invitación a que esta conferencia magistral y así mismo también queremos agradecer a todos los que nos han seguido por la transmisión de Facebook y bueno agradecer nuevamente el profesor Carlos Valls a nombre de la Asociación Latinoamericana de Historia y bueno esperemos encontrarnos en otro evento yo creo que vamos a ir coordinando más eventos y bueno agradecer nuevamente y bueno a ver sus palabras de despedida bueno gracias a vosotros Ángel Manuel Gabriela gracias a vosotros un fuerte abrazo